A la vista de la unidad que ingresó al corralón se trata de un SEAT Ibiza 2012 blanco con inventario 13BR 10010 con inventario de la unidad. Vemos su parte frontal. La fascia se encuentra sobre el cofre toda dañada. No presenta parrilla, está rota también en la misma fascia. No presenta unidad de luz derecha por el impacto. Presenta la izquierda raspada, cofre dañado. El parabrisas está todo roto por el mismo impacto. Tenemos el parabrisas roto. Nada más presenta un brazo limpiador porque no presenta pluma. Vemos su quemacoco en buen estado. Tenemos el lado izquierdo de la unidad. Serpicadera dañada. Llanta corrín dañada también. No presenta reflejante lateral. Su dos puertas con cristal y espejo exterior en buen estado. Llanta trasera. En buen estado tiene aire. Tenemos la parte trasera de la unidad. Medallón en buen estado. Tapa cajuela también. Calavera izquierda se encuentra rota. La fascia se encuentra toda raspada en la parte de abajo. Calavera derecha en buen estado. Tenemos el lado derecho de la unidad. Llanta trasera tiene aire. La llanta está un poco lisa. Las cuatro llantas. Tapón de gasolina, así lo presenta. Puerta trasera con cristal en buen estado. Puerta delantera. Se encuentra dañada. Cristal roto. No presenta espejo exterior por el mismo impacto. No presenta la zarpicadera delantera. La llanta se encuentra con aire. Está también un poco lisa. Tenemos el interior de la unidad. Son de control eléctrico. Los cristales. Esta unidad es estándar. Palanca de velocidad. Si funciona. Bolsa de aire accionada por el mismo impacto. Presenta este aire original de agencia. Tenemos el asiento trasero. Haremos sus tapetes. Aquí en la cajuela vamos a ver que presenta señales de carretera, gato, llave de ruedo y llanta de refacción que está lisa también. Tenemos el motor de la unidad. Esta unidad no presenta batería. Ahí vemos la computadora. Aceite de motor. Marca buen nivel de aceite. No presenta motor ventilador. No presenta alternador. Es el compresor de aire acondicionado. No presenta. 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 Gracias por ver el video.